... Imágenes de Buenos Aires, de lo que fue en enero pasado, la largada en la 9 de julio de un evento extraordinario del automovilismo mundial y en especial por cómo se vivió en nuestro país. Algunos de los argentinos participantes y por supuesto, el miércoles pasado, la organización del Rally Dakar reveló los caminos por los que se desarrollará la edición Argentina-Chile 2010. En el año del bicentenario de sendas independencias de los países sudamericanos, la carrera diseñada en forma de bucle tendrá una extensión total de 8.600 kilómetros, de los cuales 5.200 eran de pruebas especiales. El año pasado la carrera fue durísima. En los primeros tramos, las motos llegaban con lo justo, se rompían los neumáticos y los autos sufrían muchísimas exigencias. Nacer a la tijera, protagonista, lideraba en algún momento la carrera. Ahora el piloto qatarí, el año próximo, estará corriendo con un Volkswagen Touareg, dejando atrás el BMW. Volviendo al recorrido, para el próximo año, la carrera va a arrancar en Buenos Aires y hacia Córdoba se desarrollará la primera etapa. Córdoba a la Rioja será la segunda y la Rioja a Fiambal a la tercera. Serán etapas con piso duro y dunas sobre el final. Como ustedes ven, la edición del año pasado fue extremadamente difícil para los competidores en todo tipo de terreno. Y la edición 2010 promete lo mismo, porque cuando se crucen los Andes y ya en tierras chilenas, la carrera estará centrada en un amplio descubrimiento, en este caso del desierto de Atacama. Serán cinco etapas de arena prácticamente sin enlaces. Iquique será el punto máximo al norte. Y los organizadores dicen que se asemeja a los escenarios que habitualmente se encontraban en Mauritania. Antes de volver al territorio argentino, la caravana esta vez pasará por la capital de Santiago de Chile. La arena, las dunas, serán la base de la edición 2010, la segunda vez que el Dakar se desarrolle en Caminos Sudamericanos. ¡Vamos! San Juan-San Rafael, San Rafael-Santa Rosa permitirán disfrutar de la diversidad de montañas y territorios del continente. Santa Rosa-Buenos Aires y una super especial en Buenos Aires antes de la premiación pondrán el punto final a la carrera. Técnicamente también hay muchas novedades. En la categoría automóviles, la reducción de la brida de admisión de aire para los vehículos nafteros. Hará más competitiva la batalla con los de la tecnología diésel. En motos, solo serán admitidos los motores hasta 450 centímetros cúbicos. Esto ha llevado en las últimas horas a KTM anunciar que no se inscribiría ante esta limitación. Así, los grandes animadores como Marco Maiz y Rildes Press podrían estar ausentes. Es más, el español por estos días se está recuperando de una operación de doble fractura de clavículas y radio tras caerse en el rally de Cerdeña. Los pilotos amateurs podrán participar en esta edición 2010, aunque posean una moto de 660 centímetros cúbicos, pero lo harán con una brida limitadora. Ojalá que KTM revie a la situación para poder ver a Marco Maiz defender su título. Giniel de Villiers también tendrá que defenderlo con el Volkswagen Touareg, esta vez acompañado, como dijimos, por Nacer Aratía y Carlos Sainz, que tendrá nuevo navegante. Orly Terranova, después de haber ganado en Túnez una carrera del Raid FIA, se presenta como el argentino favorito. El Dakar Argentina-Chile 2010 ya ha sido presentado, los caminos definidos, solo falta que llegue Enero para vivir otra gran aventura.